Vivir cantando Solo tú, mi rey, me haces vivir Sin tu ayuda, mi Dios, nada soy A donde quiera que me lleves, Señor Contenta yo te seguiré A donde quiera que me digas, mi Dios Allá estaré Si me dices que prediques, Señor Yo eso haré Porque tú me has perdonado Para eso me has llamado Yo cumpliré Porque vivir cantando Ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Porque agradezco tanto Por estar junto a mí Porque vivir cantando Ha sido toda mi alegría Porque cantando yo moriré Porque cantando yo moriré Porque agradezco tanto Por estar junto a mí Gracias, mi Dios Por llevarme a diferentes lugares Con mi sobrina esmeralda, papito Ayúdanos, pues Ayúdanos, pues A donde quiera que me digas, mi Dios Ahí estaré Ahí estaré Si me dices que prediques, Señor Yo eso haré Porque tú me has perdonado A pesar de mi ser Eso me has llamado Yo cumpliré Porque cantando yo moriré Porque vivir cantando Ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Porque agradezco tanto Por estar junto a mí Porque vivir cantando Ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Porque agradezco tanto Por estar junto a mí Te agradezco, Padre Juntamente con los hermanos Vida nueva, Señor Producción Cris, Padre Aleluya Aleluya Así es Así es